Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Vamos a recordar los videos más importantes que he hecho, porque hice videos muy interesantes, pero también destaco algunos como los más importantes. En 2019 hice la última versión de fotos de la Deep Web, parte de la 1 a la 10. Esta saga pocos la recordarán, ya que así inicie hace ya casi 7 años, y hace 7 meses la volví a hacer, en una nueva edición, en un nuevo formato, pero con el mismo contenido. Principalmente lo hice para los youtubers para que sientan esa chispa otra vez con la cual comenzamos cuando iniciamos con nuestros canales, hablando en el ámbito de terror y misterio, ya que también depende del tipo de género en el cual estén manejando. Y la verdad para mí fue muy grato haber recreado estas 10 partes, y sobre todo a algunas personas les encantó que metiera a Tulu, el monstruo que vive en el mar, el amo de la destrucción. Y la verdad Tulu no significa nada teóricamente, ya que todo esto lo inventé yo, de la literatura de Lovecraft. Y cuando lo vi por primera vez, se me vinieron muchísimas ideas por la mente, y con base a mi creatividad, mi imaginación, lo metí a mi mundo, a mi mundo de la Deep Web, formándolo parte de mi canal. Fotos de la Deep Web es uno de los trabajos que más me han encantado. El viaje al espacio, un peluche y un gorrión en el espacio, parte de la 1 a la 5. Bueno, estos 5 capítulos desde hace muchísimos años lo quería hacer, originalmente con el gato polaco o sesino, pero nunca jamás encontré un editor para hacer una animación en 3D, de un gato personalizado. Pero bueno, tiempo después, me puse a pensar, tengo un personaje, que es el peluche navideño. Y bueno, entonces decidí meterlo a la aventura de esas 5 partes, y originalmente se iba a llamar el gato polaco y gorrión Méndez en una aventura. Pero no fue así. Esas 5 partes, en general, fueron muy complicadas, sobre todo en la edición. Las primeras partes, las tres, pues tres fueron difíciles, pero a partir de la cuarta hubo escenas muy complicadas, porque no tenía que equivocarme. Si cometía un error en el guión, de inmediato tenía que corregirlo o improvisar. Y también si tenía que hacer alguna acción al estar grabando, tenía también que estar muy listo y percatarme de inmediatamente, porque del guión va también, depende de lo que dice el peluche navideño. Porque si él dice algo, yo tengo que contestar. Por ejemplo, en la parte 4, al principio sale cuando el peluche me orina la camisa, obviamente es agua. En esa parte me eché un bote de agua fría, y yo ni siquiera la calenté, y aún así me la eché encima. Estaba el agua súper fría. Se me metió el agua, pues adentro de los calzones, adentro de aquí atrás, adelante, y todo estaba mojado. Pero pues yo no podía cortar esa escena. No la podía cortar porque ya estaba grabando. Entonces tenía que ser profesional, porque ni modo de que corte la grabación, nada más porque se me metió el agua en mis partes íntimas y me calaba. Ahora, pues no. Imaginen nada más cuánto me tardaría si lo hiciera. Y pues de eso no se trata amigos, o sea. Y sí, la verdad de un peluche y un gorrión en el espacio, parte 5, el gran final, esa parte, duré dos meses grabando y editándolo a la vez. Fue muchísima presión, ese video dura alrededor de 47 minutos, casi una hora. Es uno de los videos más largos que he hecho. Y las últimas escenas con el peluche, ya no me salía la voz del peluche navideño porque era tanta grabación. La voz se me comenzaba a hacer ronca. Y al fin de cuentas quedó bien. Pero la voz, mi voz al final sí me afectó muchísimo imitar al peluche y pues moví todos los muebles también de la casa como 4 o 5 veces. Era un desastre total. Grabaciones aquí, grabaciones acá, efectos especiales. Y yo al final pensaba que no lo iba a lograr. Y pues sí lo hice con esfuerzo y todo, pero lo logré. Y finalmente quedó bien, o sea. Allí está cuando quieran miren las 5 partes de esta historia. Y me encantó este proyecto también. Los 5 capítulos de un peluche y un gorrión en el espacio. Halloween de Gorrión Méndez 6, 2019. Fue el cierre de un ciclo. Ya no voy a hacer especiales de Halloween. Tal vez haga 1, 2, 3 videos de terror en octubre, pero ya no como antes, o sea, como especiales. No sé todavía porque ya se terminó la historia de Slenderman que duró 5 años, desde el año 2014, cuando Slenderman me atacó por primera vez en el bosque del terror, cuando me te la transportó del castillo al bosque. Entonces desde allí creé una historia hasta el año 2018, cuando el peluche le lanzó una bola de fuego a Slenderman por la espalda, dándole en su punto débil y acabando con él para siempre. Allí iba a terminar con los especiales de Halloween 2018, pero pues en octubre de 2019, el año pasado, pues ya no iba a ser porque ya había terminado con la historia. Pero me dije, yo creo que un extra no le hace daño a nadie. Así que hice los especiales de Halloween 2019, con la excusa que el alma de Slenderman se poseyó de mi calabaza y concluyó con mi muerte, la muerte de gorrión y peluche cuando el fantasma Ed's Ghost le regala una caja de gorrión por paquetería, pero gorrión lo que no sabe es que es una bomba y esta estalla y al mismo tiempo el peluche dice el hechizo para acabar con el fantasma Ed's Ghost, provocando la definitiva muerte de gorrión y peluche. Y se van al cielo, pero el fantasma amigable que apareció en el año 2018 para darle poderes a gorrión les ayuda regresando en el tiempo al año 2014 para volver a realizar todo lo que ya habían hecho, como un déjà vu, digámoslo así. O sea, gorrión despertó en el año 2014 recordando todo lo que ya había vivido como en un sueño y por ello seguiría haciendo los especiales de Halloween de cada año siguiente hasta el último momento 2019, que al final quedaría sin riesgos, sin bombas, sin muertes, todo esto nada más que en la parodia pues se ve diferente. Hay muchas partes cortadas porque no tengo las herramientas de edición necesarias para hacer unas escenas, porque de hecho en las grabaciones sí hubo algunos detallitos que a mí no me gustaron nada, del último video de mis especiales de Halloween donde muere gorrión y peluche, pero ya no quise mover nada, o sea, ya, yo ya estaba muy estresado con los efectos aquí y allá haciendo esto y el otro y cuando ya es mucha edición mi computadora comienza, se comienza a ser lenta y si pasa eso se pierde el trabajo porque todo se traba y ya me ha pasado antes y es frustrante y para mi manera de ver me quedó bien, el guión me quedó muy bien porque no dejé ningún cabo suelto, la historia como quien dice quedó completa. Bueno amigos espero les haya gustado este video, al fin pude explicar sobre estos videos que son mis favoritos, todos mis videos son muy especiales para mí amigos, pero estos son los más destacados que he hecho, a mí no me gusta mucho la parodia amigos, pero con el peluche pues tenía que meterlo pues en alguna u otra parte, o sea no tenía opción, porque no puedo meter al peluche navideño en temas serios como es la deep web o contenido de terror y misterio, leyendas, mitos, no sería profesional amigos, imagínense el peluche moviéndose y diciendo cosas de la deep web sabiendo que son temas serios, entonces no sería profesional, entonces por eso metí la parodia mediante el peluche porque un peluche hablando se refiere a parodia, o sea no puede ser así un video profesional o un video serio sabiendo que algo sin sentido puede estar haciendo o hablando sobre algún tema serio, eso no así que por eso metí la parodia amigos, para tratar de meter al peluche navideño en mis videos porque algunas personas me comenzaron a decir que les gustaba el peluche navideño, que querían que saliera en mi canal, en mis videos y por eso empecé a hacer la parodia, si tienen alguna duda, alguna inquietud, si quieren preguntarme algo, vayan a mi página oficial en facebook, Corrión Méndez GM, obviamente aquí abajo en los comentarios ustedes pueden hacerme alguna petición, algún comentario, algo que quiera que yo haga, si quiere que yo les envíe unos saludos pues con mucho gusto, nada más coméntenlo, coméntenlo abajo para saber, este video se echó por aquí, su servidor Francisco Rivera Mendoza Corrión Méndez GM y nos vemos en mi próximo video, muchas gracias